El IBEX 35 cotiza con subidas en torno al 1% y se sitúa por encima de los 8.700 puntos, después de haber conocido los resultados correspondientes al primer semestre fiscal de Inditex y la decisión del Banco de Japón. También está a la espera de la reunión que se celebrará de la FED. En el plano empresarial español, Inditex ha superado las previsiones del mercado y ha presentado un resultado neto de 1.256 millones de euros, lo que ha supuesto 10 millones más de lo esperado por el consenso. La textil es uno de los cuatro valores que cotiza en rojo en la jornada este miércoles junto a Grifols, Red Eléctrica y Mediaset. Por su parte, Banco Popular, BBVA, Banco Santander y Maffet cotizan con subidas por encima del 2%. Las bolsas europeas también afrontan en positivo la que desde hace ya tiempo viene siendo una fecha marcada en rojo en el calendario. Aunque en las últimas semanas las encuestas vienen señalando que lo más probable es que la FED deje una posible subida de tipos para diciembre, estamos a la espera de la celebración esta tarde de la reunión. Por su parte, el Banco de Japón nos ha sorprendido este miércoles al dejar inalterados los tipos de interés de referencia en el menos 0,1%, nivel en el que están desde enero y continúa con su programa de compra de activos con una cuota anual de más de 700.000 millones de euros. Puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.